Música Estamos aquí en Vínica con Jorge Vallejo, chef reconocido internacionalmente del restaurante Quintonil en la Ciudad de México. Antes que nada, Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Vínica. Encantado, muchas gracias. Has estado en Madrid Fusión esta mañana con una ponencia destacada sobre los orígenes, volver a los orígenes. En cocina, ¿qué significa exactamente eso? Pues vivimos justamente ahorita en una dinámica en la gastronomía en la que se intenta siempre estar en constante vanguardia, en constante descubrimiento de nuevas técnicas, de nuevos ingredientes, de mostrar la vanguardia de cierta manera. Entonces, para nosotros era importante sentar el precedente de que no puede suceder una vanguardia si no se tiene un sustento, una base sólida. Y esa base te la da justamente el origen, la tradición, la vista en introspección hacia tu cultura y hacia tus tierras. Y por eso decidimos, desde hace tres años, trabajar en conjunto, tanto Mauro Colagreco de Argentina y Virgilio Martínez de Perú. Somos grandes amigos que teníamos estos puntos en común de tratar de ver hacia adentro, en lugar de estar viendo hacia afuera. Y pues decidimos emprender este viaje hacia nuestros orígenes. Tu restaurante es el mejor de México, según la revista Restaurant y, por supuesto, uno de los principales de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué responsabilidad entraña estar considerado en el top del top a nivel mundial? Bueno, sí es una gran responsabilidad. También nos motiva a seguir haciendo cosas con sentido, apoyando. También la cocina latinoamericana tiene una connotación social muy importante. Entonces, para nosotros tener esta oportunidad de mostrar nuestro trabajo y poner en perspectiva lo que es ser latinoamericano, y lo que es ser un cocinero en Latinoamérica en estos momentos, pues es importante. Entonces, pues claro, una responsabilidad, pero también una oportunidad para mostrar lo que somos. Gente como tú ha puesto en valor la cocina mexicana y no solamente la cocina, sino además los ingredientes tan típicos nuestros. Hablábamos hace unos días con Josep Roca, con Joan Roca, que estaban absolutamente maravillados en aquella gira que hicieron a México en el año 2014, me parece, y ellos descubrían un montón de ingredientes como los chiles de agua, las hormigas chicatanas, que muchas veces los mexicanos no nos pasa ni por aquí la idea de que pueden ser ingredientes de alta cocina. Háblame un poco de lo que tenemos y que muchas veces los mexicanos no somos capaces de reconocerlo. Pues sí, en México y como en todo el mundo hay este clasismo y este racismo de una manera escondida en México, pero que existe y es latente y es real y sucede todos los días. Todos hemos oído la frase de tienes la cara de nopal o pareces un nopal, y es uno de los ingredientes que le dan identidad a nuestro país, tan sencillo que lo tenemos en la bandera. Entonces, para mí, de manera personal y en Quintonil, la utilización de estos productos que han sido segregados socialmente o dejados de lado, pues es un elemento importante en mi vida, es un elemento que le da identidad a la gastronomía nacional y pues ponerlos otra vez en un contexto de un restaurante de propuesta y darles el valor real, no solamente en términos monetarios, porque estos ingredientes en la mayoría son muy baratos y muy accesibles y se cocinan y se comen en las zonas rurales de nuestro país actualmente. Entonces, poderlos trasladar a un restaurante que la gente los conozca y que la gente los defina, como tú lo bien dices, ingredientes de alta gama, pues creo que tiene mucho valor. Y que venga a decírtelo Joan Roca en la cara, pues creo que todavía más orgullo nos debería de dar a los mexicanos de la gran riqueza, de la gran biodiversidad que existe en nuestro país y pues echarle para adelante y trabajar con ellos y apoyar a los productores que los realizan para que no se pierdan estas tradiciones y estos ingredientes. ¿Crees que a partir de estos esfuerzos que está haciendo gente como tú, la cocina mexicana tendrá que vivir inevitable e ineludiblemente un boom o que son fogonazos de unos cuantos que están luchando contra corriente en un país que igual tira más hacia lo extranjero, no? Creo que es momento de que realmente tomemos la bandera de lo nuestro, de nuestra identidad. Es importante que no dejemos pasar esta oportunidad de proyectar a la cocina mexicana, al país como tal, con cosas buenas, con cosas que tenemos, que nos hacen únicos. Entonces, más que como dices, empezar a que sean fogonazos o remar contra corriente, creo que es momento de unidad, es momento de compañerismo, es momento de proyección y además está sucediendo. Creo que la cocina mexicana vive un momento único, la oportunidad la tenemos en las manos, no hay que desaprovecharla. También es una invitación a todos los compañeros, a todos los colegas que hacemos gastronomía mexicana, que no viajen la guardia, que sigamos intentando hacer todos los días lo mejor por nuestro país. Oye, la gente oye Quintonil y dice, qué orgullo, un restaurante mexicano en lo más alto del mundo, pero luego ahí se queda en términos de desconocimiento de qué es lo que ofrece Quintonil. ¿Qué se puede encontrar alguien cuando va a Quintonil? Sobre todo para muchos que tenemos curiosidad de saber cuáles son esos platos que ofreces en tu restaurante. Pues es una síntesis de nuestros ingredientes, de nuestras tradiciones. Tenemos platos tan obvios en nuestra cocina como unos guauzontles en salsa de jitomate, pero justamente es esto, abstraer la esencia pura del ingrediente, de la tradición de un plato y sublimarlo en algo que la gente, a lo mejor si la sacas de un contexto cotidiano, te das cuenta de que realmente nuestras tradiciones, nuestros platillos, nuestra gente tiene este bagaje y esta sabiduría de hacer las cosas tan bien y tan simples. Entonces, platos como los guauzontles, platos como un mole con chilacayotes, platos como recado negro con guajolote, eso es lo que encontramos en el restaurante. Oye, ¿y los maridajes que tú planteas son solo con bebidas nuestras como el tequila, como el mezcal, como el pulque o también maridas con vino? No, también maridamos con vino, creo que también ahorita la situación del vino en México con Ensenada, el Valle de Guadalupe, con parras, hay cosas interesantes que están haciendo en el estado de Zacatecas, en Querétaro, en Aguascalientes. Creo que todo eso, y además no nada más en vino, como dices, tenemos bebidas tradicionales como el tejino, como el tepache, como el tequila, nuestras aguas frescas. Creo que la cocina mexicana también, la cerveza, creo que la cocina mexicana es en especial una cocina que contraria a lo que la gente podría percibir como pesada y demasiado cargada, es ligera, es delicada, es muy, ¿cómo decirlo?, muy refinada. Entonces, pues poderlo marinar con vinos o con cerveza o con agua, es muy interesante. Oye, y tirando un poquito para nuestro molino, que es el tema de los vinos, ¿qué tipo de vinos maridan con la comida mexicana según tu perspectiva? Los vinos blancos, yo creo que los vinos blancos es la acidez, la frescura, los sabores cítricos, a mí, por ejemplo, el sabiñón blanco para la cocina mexicana se me hace espectacular, y así te vas a los tintos, pues el Pinot Noir creo que también le va, como te digo, son sabores tan sutiles, tan refinados, que aunque tengan mucha cocción y mucha carga o en el picante o en los amargos, creo que si lo sabes combinar bien con un vino, puedes llegar a una experiencia bastante interesante. Pues, Jorge, yo te quiero agradecer muchísimo tu participación hoy en Vinica, desearte muchísima suerte en esta carrera y, por supuesto, felicitarte por el lugar, en el que has puesto a la gastronomía de nuestro país a nivel mundial. Me encanta. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y aquí seguimos en Vinica con ustedes, en vinica.com.mx, nos leen, nos ven, nos escuchan, en fin, aquí seguimos.